Muy buenos días, los saludo con gran afecto, agradeciendo la oportunidad que tenemos de estar aquí compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Soy el padre Arturo Montelongo, párroco de la parroquia de la Sagrada Familia en la unidad Barrientos. Los invito a que reflexionemos en la palabra de Dios que hoy se nos presenta. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío, lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 20 del Evangelio de San Mateo, encontramos una segunda sección de parábolas. Las parábolas que son aquellas comparaciones que Jesús hace de cosas ordinarias del tiempo, del momento para dar a entender una realidad superior. En este caso, son llamadas las parábolas del reino. Y Jesús siempre dice, ¿con qué compararé el reino de Dios? El reino de Dios se parece a y empieza a anunciar una parábola. Hoy nos presenta una parábola que tiene mucho que ver con el llamado que el Señor hace de todos nosotros para vivir este camino de fe. En qué momento, en qué tiempo nos llama, cuáles son las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor y cuál es la respuesta que nosotros damos a este llamado que el Señor nos ofrece. La parábola nos dice acerca de este reino de los cielos que es semejante a un propietario que al amanecer que al amanecer salió a buscar trabajadores para su viña. Contrata unos trabajadores, pero durante el día sigue buscando estos trabajadores a media mañana, a mediodía, a media tarde y casi al atardecer. La convocatoria que el Señor nos hace o el llamado que nos hace a vivir este camino de fe. Nos deja ver que todo tiempo es oportuno, pero también que cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo. Que el Señor nos ha llamado de una o de otra manera. Alguna vez me ha tocado en el camino de mi vida sacerdotal. En algunas parroquias que de repente le dices a una persona, oye, el Señor te llama para que prestes este servicio, para que ayudes aquí o allá. Y no falta quien diga, uy, no, es que yo ya estoy muy viejo para esto, es que yo ya no puedo, es que yo tengo otra cosa que hacer, etcétera. Y ponerle pretextos al Señor por una parte y por otra, pues a lo mejor pensar que la vida sencillamente se nos ha acabado y no nos hemos comprometido con el Señor y por lo tanto no tenemos la capacidad de hacerlo. Claro que tenemos la capacidad de hacerlo. El Señor nos llama, nos convoca, nos invita en todo momento, en diferentes circunstancias de nuestra vida, como el Evangelio nos lo presenta. Unos que estaban en la plaza, otros que estaban ociosos, otros que andaban por ahí caminando. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante es lo que la parábola presenta como la paga o podríamos decir el premio. No importa en qué momento el Señor te haya llamado, lo importante es que te comprometas a hacer, a vivir, a trabajar por el reino de Dios. Y este trabajo que desempeñas por el reino de Dios, tiene su recompensa. Para los que aparecen en la parábola, la recompensa es un denario, un denario por día. A quien entró en la mañana a trabajar y a quien entró por la tarde. Pero aquí viene otra circunstancia que también nos hace pensar en nuestra sensibilidad o en nuestra fragilidad humana. El reclamo de aquellos a quienes se les dio al final del día un denario, después de que habían trabajado todo el día, en comparación con el denario que se les dio a quienes llegaron a media tarde o por la tarde y no trabajaron todo el día y que les dan el mismo denario, la misma recompensa. A veces, en el ámbito humano de nuestra vida, podríamos nosotros pensar que tenemos mayor mérito si hemos iniciado este caminar de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, conscientemente, tal vez desde pequeños, participar como acólitos, participar en los grupos, en la catequesis, y vamos creciendo y ahora ya somos del equipo de liturgia y somos formadores de grupos, de comunidades, etcétera. Porque hemos avanzado en este camino y de repente llega alguien y el padre lo pone al frente de la catequesis o lo pone al frente de liturgia y decimos el por qué. Podríamos nosotros pensar que hay una injusticia, injusticia, como lo piensan aquí en el evangelio, los protagonistas. Sin embargo, para Dios todo tiempo es oportuno y todo tiempo es especialmente el llamado que de él recibimos para poder participar de la gracia que él nos ofrece y de hacer nuestro ese reino de Dios. Participar en el reino de Dios como una gran oportunidad de llevar a cabo nuestra vida espiritual, en el desarrollo, en el crecimiento, en nuestra misma persona, pero también en función de los que están a nuestro alrededor. Descubrir el amor de Dios con el cual él nos llama hacer parte del reino y trabajar por el reino de Dios. ¿De qué manera? Amando y sirviendo. Servir amando para que de esa manera, haciendo presente el reino de Dios, podamos participar algún día también de la plenitud, de la gracia y de la gloria que el Señor nos ofrece. Que Dios los bendiga a todos y que pasen un feliz día.